¿Qué es el impacto que ha tenido el Shell Oil y el Shell Gas? En cuanto a la capacidad de producción de crudo y de gas. En esta diapositiva quiero muy brevemente decir lo que es un sistema petrolero y lo que es un almacén convencional. Lo que necesitamos es una roca generadora, que es una roca rica en materia orgánica que sometida a condiciones de presión y temperatura genera el crudo y el gas. Además, necesitamos un camino de que ese petróleo y gas llegue a una trampa y esa trampa tiene que estar compuesta por una roca porosa, que es la que aloja los hidrocarburos y encima una roca sello, que es la que evita que los hidrocarburos siguieran moviéndose hacia arriba. Entonces, este es un sistema petrolero normal. Aquí tenemos una roca porosa. Bien, se puede ver con los ojos, a simple vista, la porosidad. Y lo que decía antes, una roca madre, dependiendo de las condiciones a las que haya sido sometida, puede generar desde crudo pesado, crudo ligero o gas. Vamos a ver, aquí vamos a hablar de los elementos que gobiernan el proceso. Primero tenemos la porosidad, la porosidad simplemente el porcentaje de espacio hueco que existe en una roca, el cual se llenaría de hidrocarburos. La permeabilidad es, digamos, la transmisibilidad de esa roca de un fluido cuando le aplicamos una diferencia de presión. La viscosidad es cuán sólido es un fluido. Y la movilidad realmente tiene que ver con la viscosidad del crudo. En los hidrocarburos no convencionales, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos o bien hay temas de alta viscosidad, o bien tenemos porosidades muy bajas y muy baja permeabilidad. Esto es lo que los caracteriza. Por ejemplo, y hay dos cosas, shale y tight. Tight, digamos, seguiría un proceso normal, pero es un almacén que tiene unas cualidades muy pobres como almacén. La porosidad aquí está representada en azul y lo que ustedes tienen aquí es medio milímetro. Esto es una roca madre o un source rock que, como veis, se ve por el color oscuro. Es una roca rica en materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En ambos casos, lo que se hace es fracturar esas rocas. ¿Para qué? Para incrementar mayormente su permeabilidad. ¿Cómo se hace? Pues bueno, metiendo agua y propant a través del pozo y generando estas fracturas, rompiéndolos. Para dar una idea, en un pozo como este, que estamos alrededor de 2.000 metros, pues necesitaríamos una presión para poder fracturar la roca en el orden de los 20.000 libras por pulgada cuadrada. Claro, para evitar que las fracturas se cierren, hay que introducir un elemento que las mantenga abiertas. Esto es lo que se llama el propant. Bueno, ahí tiene el tamaño. Bueno, esto es lo que tenemos, diferentes tipos de propant. Y esto es una operación en un campo. Se está fracturando un pozo. Este es parecido al que veíamos antes, en el torno a los mil y pico metros. Y la capacidad de bombeo son 52.000 caballos. Bueno, cuando hablamos de shale oil o shale gas, realmente es Estados Unidos el país principal. Hay algunos, pero desde luego el país principal con gran diferencia es Estados Unidos. Por dar una idea, Estados Unidos ha incrementado 3 millones y medio de barriles día, cerca de 4, a través de shale oil. El mundo consume alrededor de 90. Entonces, esto es un 4%. Y en cuanto a gas, ha reducido sus importaciones a la mitad. Y son, o sea, el consumo de Estados Unidos en términos de gas son 20 TCFs al año. Bueno, aquí tenemos dos gráficas. La primera, que es la que está aquí en este lado, muestra, esto es la evolución del precio de Brent, básicamente hasta ahora, pero es un average de tres meses. Y esto es lo que anualmente en Estados Unidos el shale oil ha venido aportando. Vemos esa correlación con el precio y con la bajada. Aquí tenemos diferentes tipos de cuencas de shale oil. Y aquí vemos que a 80 dólares, bueno, todo esto es comercial y esto no es comercial. A 40 dólares, pues, perdón. A 40 dólares casi nada. Y a 40 dólares, básicamente, pues, el shale gas tiene un problema. El shale oil y el shale gas. ¿Cuál es el reto en este sentido? Bueno, conseguir bajar los costos de todo esto de fracturación, etcétera, etcétera, ¿no? Puesto que este es el factor determinante, ¿no? En un pozo de shale oil o de shale gas, 60% del costo corresponde a la fracturación. Esto, desde el punto de vista político, tiene un elemento también. Y es que antes teníamos la OPEP que actuaba como swing producer y tenía la posibilidad de, digamos, de manejar un poco los precios, recortando producción, etcétera. Claro, todo el shale oil cambia un poco ese panorama, ¿no? Cuando estando Estados Unidos en una economía de carácter absolutamente liberal, pues, va a producir aquello que esté por encima del margen económico. Y esto sí nos va a cambiar el futuro. Y esto es, pues, todo lo que les quería contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!